La ciudad se convirtió esta semana en un laberinto de calles cortadas y tejas sueltas. El perímetro de los edificios en mal estado de la calle Bailén y Juan de Austria fue vallado ante el peligro que presentan las estructuras de los inmuebles, incapaces de sostener partes de la fachada que se precipitan sobre el suelo. A ello se suman más cortes en Dr. Fleming, de los que también se desconoce el motivo y su duración. Ambos cortes de la zona histórica perjudican al tránsito de los ciudadanos y obligan a rodear manzanas de edificios. Sin embargo, el de Juan de Austria afecta especialmente a la paraguería Benito, donde no tuvieron más remedio que cerrar hasta Nuevo Aviso en plena temporada de lluvias.